La información difundida sobre los casos de tortura aplicada por parte de las CIA sospechosos de terrorismo en Estados Unidos han llevado a diversos pronunciamientos por parte de especialistas estadounidenses y es que exhortan al gobierno a que no se repitan estos episodios que dicen manchan los ideales del país considerado como el país de las libertades. De acuerdo con la prensa estadounidense, algunos de los editoriales coincidieron en cuestionar el valor de la información obtenida a través de las llamadas prácticas mejoradas de interrogación como fueron calificadas por la administración de George Bush. El USA Today mencionó que cualquiera que fueran los resultados del programa de interrogación, sus beneficios son difíciles de justificar a la luz de los abusos revelados por el reporte del Senado. En tanto, The New York Times afirmó que la depravación revelada por el reporte preparado por el Comité de Inteligencia del Senado es difícil de comprender y aún más de digerir. El escándalo se dio a conocer en la víspera de la conmemoración por el Día de los Derechos Humanos. Pero en este rubro nadie se salva y en México la Presidencia de la República destacó que los esfuerzos que el gobierno realiza en esta materia han contribuido a transformar al país en una auténtica sociedad de derechos. Estamos convencidos de que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, además de ser una obligación constitucional, es un deber irrenunciable, señaló la Presidencia de la República. No obstante, evitó hacer alusión a los hechos recientemente ocurridos en Tlatlaya, Estado de México e Iguala, Guerrero, mucho menos a los cotidianos incidentes en los que se ven involucrados las fuerzas del propio Estado en contra de la ciudadanía. Gracias por ver el video.